Auspicia el jugador con energía para rato Rockstar, bebida energizante Muchas gracias, muchas gracias por elegir mi figura La verdad que fue un partido muy importante como vos decís Era muy clave estos tres puntos para acercarse a los puestos de clasificación Que es lo que soñamos todos Bueno, te hemos elegido el jugador con más energía Veníamos, primero toda tu familia como siempre mirándonos Veníamos siendo objetivos con vos Entendemos que había que adaptarse a este esquema Creemos que hoy ha sido un gran partido para vos Alex Si, la verdad que no todos los partidos son iguales A veces el rival te plantea un partido estratégicamente Que te hace borrar un poco el juego y no te deja fluir como uno está acostumbrado Pero bueno, de esto se trata el campeonato Y hay que tratar de dar lo mejor en cada partido Seguro, seguro, bueno, se suma a la charla Leandro primero Bueno, felicitaciones por el gol Y segundo, creo que la ley del ex, decimos, ¿no? Un poquito en joda y un poquito en serio Bueno, primero que nada, muchas gracias La verdad que muy contento Venir, volver a sumar minutos, que es lo que no tenía Y convertir ya el segundo gol La verdad que muy contento en lo personal Y ley del ex, sí, podría ser por mi compañero ahí Que compartí mucho Pero si no, no sé si lo llamaría así Porque no, la verdad que no jugué mucho ¿Vos sabés que yo cuando se iba, el Pipa lo iba a agarrar Y le iba a decir ¿Por qué no lo pusiste nunca a la Real? ¿Por qué no lo pusiste nunca? ¿Vos sabés por qué no te puso nunca? No, no, la verdad que no Tendrá su motivo Por ahí hay mucho técnico que tiene su gusto Y seguramente no era el gusto de él Obviamente, pero el gusto nuestro sí Dos cosas te voy a decir En el partido anterior aquí de local Entraste, le diste vuelta a la cara Y yo dije, medio en broma, medio en serio Lo hiciste jugar bien hasta Alex Alcedo Alex, hoy realmente creo que fue El mejor partido de 9 de julio En los 90 minutos El más parejo Y creo que le has cambiado ese swing Al equipo en general, Leo Gracias, gracias por lo que me decís Pero no, no, el equipo ya Por ahí arrancó Arrancó un poquito bajo en la primera ronda Pero en la segunda ya se fue afianzando Fue haciendo lo suyo Y ya no hice nada Vine a sumar nada más Esto de los chicos La verdad que vienen haciendo un gran trabajo Y se merecen todo esto Alex, te elegimos el mejor jugador de la cancha El jugador con más energía El Rockstar Así que ahora te damos tu premio Gracias Alex No, muchísimas gracias a ustedes Y bancanos por más que te retemos Cuando juegas mal De esto se trata, de eso se trata Tranquilo Gracias, felicitaciones Muchas gracias Bueno, muy bien Allí está justamente el Rockstar Del día de hoy Alex Alcedo Acá tenemos la imagen Y le vamos a dar sus energizantes Bueno, como no Ahí verás las entregas De los productos de ProLide Al Rockstar Que hemos tenido En esta tarde Que estamos haciendo